La tierra del Inca Atesoran sus playas La riqueza pesquera de mi mar soberano Y en la sierra maravilla La nieve perpetua es bandera de paz La montaña en sus venas Guardaba el petróleo de nuestro mañana Y la tierra serrana Nos da manos llenas El acero y el pan Y se llama Perú Con P de Patria La E del ejemplo La R del rifle La U de la unión Yo me llamo Perú Pues mi raza peruana Con la sangre y el alma Pinto los colores de mi pan Yo también me llamo Perú Con P de Patria La E del ejemplo Y se llama Perú Con P de Patria La E del ejemplo La R del rifle La U de la unión Yo me llamo Perú Tú es mi raza peruana Con la sangre y el alma Pinto los colores de mi pan Yo me llamo Perú Y se llama Perú Con P de Patria La E del ejemplo La E del ejemplo La R del rifle La U de la unión Yo me llamo Perú Yo me llamo Perú Tú es mi raza peruana Con la sangre y el alma Pinto los colores de mi pan Yo también me llamo Perú Con P de Patria Con P de Patria Con P de Patria La E del ejemplo La E del ejemplo La R del rifle La U de la unión Yo me llamo Perú Tú es mi raza peruana Con la sangre y el alma Pinto los colores de mi pabellón Con la sangre y el alma